La grana cochinilla es un colorante natural que se obtiene de un insecto, gracias a las diversas tonalidades que nos da este increíble parásito. Fue un tinte muy codiciado en la época precolombina. Con el paso del tiempo se convirtió, después del oro y la plata, en el tercer producto más exportado a Europa desde la nueva España. Originalmente se producía en Oaxaca y se ha utilizado para darle un color distintivo textiles, cuadros, muebles, entre otros productos. Para seguir produciendo este insecto se necesitan diferentes cuidados y es en un centro de cultivo con el nombre Tlapanochesli, ubicado en San Bartolo, Coyotepec, donde se encuentra el ingeniero José Manuel Loera Fernández, quien se dedica al cultivo, producción y difusión de este insecto. Mi nombre es José Manuel Loera Fernández. Pues ahora sí que estoy aquí como encargado del espacio. Este es un centro que desde sus inicios, uno de los objetivos que tenía prácticamente era lo que es el conocimiento y la difusión de la grana cochinilla como colorante. Bueno, como colorante, como animalito, los diferentes usos. Y lo hemos complementado un poco más también con otros colorantes u otras fibras obviamente naturales. El espacio buscaba albergar el conocimiento y estudio de la grana cochinilla, mostrando sus diferentes usos y buscando el hecho de que se siga produciendo en la región. Existen alrededor de cinco especies diferentes de este insecto ancestral. La grana cochinilla es un insecto, es un parásito del nopal, del cual produce un colorante natural que químicamente se le conoce como ácido carmínico. Este colorante a su vez lo que hace, o sea, para lo que va a servir. En realidad, bueno, es un color que nos da la, pues digo así, diciendo la naturaleza, ¿no? Donde podemos aplicarlo en muchos, en muchas cosas, ¿no? No nada más es en la etapa textil, sino hoy en día también es un colorante que se aplica en los alimentos, en industrias como los cosméticos, las medicinas, o sea, obviamente siempre dando color, ¿no? En el nopal se puede encontrar la grana cuando este tiene en su cuerpo un tejido color blanco. José Manuel explica que se trata de una cera que produce la grana cochinilla como modo de protección, tanto del medio ambiente como de los depredadores. En un inicio, lo importante es detectar a las hembras, pues son las que se van a recolectar por su ciclo de vida, ya que los machos solamente viven hasta los 60 días y las hembras llegan a vivir hasta tres meses, aunque también se pueden diferenciar por su tamaño. Cada tres meses nosotros la vamos a recolectar del nopal, ¿no? La vamos a limpiar primero y las hembras las vamos a separar y nosotros usamos un tenatito, que es el que va a servir como el nido donde las hembras van a poner sus huevecillos. Cada hembra puede poner entre 150 y 200 huevos. Este animalito lo primero que va a hacer, la primera actividad que tiene es bañarse encima de las mamás. ¿Por qué digo bañarse? La cochinilla, si tú la ves sobre un nopal, es de color blanco. Se ve blanquecina. Ahora bien, eso blanco es una cera que produce el insecto, en principio para protegerse del medio ambiente. Básicamente del sol es de lo que se va a proteger, por una parte. Y por otra parte, a cierta edad, esa misma cera ayuda a que no otras, no tan fácilmente otros depredadores se la ataquen. Los que son machos, a diferencia de las hembras, forman unos capullos. Entonces el macho va a vivir en el capullo hasta los 60 días. La hembra, te decía, tiene un ciclo de tres meses, ¿no? O sea, 90 días. El macho a los 60 días emigra de ese capullo, pero se transforma en un pequeño mosquito. El distinguido color carmina al que se le asocia la grana realmente se debe a los reactivos que se agregan al momento de utilizarse para tintes, pues el verdadero color del parásito, una vez que se muele, tiene matices violetas, aunque la transformación del color también varía en la superficie en donde se aplique. Cabe señalar que muchos de los cuidados se le deben atribuir más al nopal que a la cochinilla misma, pues del buen cuidado que se tenga con el nopal dependerá la calidad del insecto. No es fácil producir la cochinilla. Tú ponte a pensar, vamos, vamos por la primera parte. ¿Cuántas cochinillas necesitas para producir un kilo? De cochinilla. ¿Cuántas pencas necesitas? Tú ponte a pensar que necesitas alrededor de entre 600 y mil pencas de nopal para producir un kilo. Entonces, ¿cuántas kilos quieres producir? Imagínate la tonelada, estás hablando de un millón de pencas de nopal. Para producir un millón, es el tamaño de industria que debes de tener. Aunque pareciera una situación desalentadora, para José Manuel aún existen alternativas para preservar el uso de la grana, como el consumo local y el estudio adecuado, pues ha formado parte de las riquezas que se tienen en Oaxaca y que lo han puesto en la mira a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal!